Ahora mismo te voy a achicharrar los sesos con una ecuación. ¡Vamos! A por ello, a por ello, mira. Con esta en concreto. X al cubo más X igual a 350. Bien, bien, bien. Bien, una ecuación de tercer grado, sí, 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 y que podemos resolver de varias formas. Yo aquí te presento una. Si no te gusta esta forma mía, lo haces como te venga en gana, ¿eh? Venga, vamos a empezar, vamos a empezar. Por cierto, ¿te importa que escriba esto de esta manera? Bla, 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 igual a cero. Pues venga, voy a restar 350 en ambos miembros. Lo que haga en un miembro, lo hago en el otro miembro. Propiedad de la igualdad. Entonces, haciendo esto, me va a quedar así la ecuación. X al cubo más X menos 350 igual a cero. Vale, voy a borrar las huellas. Voy a borrar las huellas de mi paso. Fuera, fuera. Tal vez estás acostumbrado a que esto pase volando para el otro lado, cambiado de signo, como si tuviera patas o alas o no sé qué. Bueno, teníamos este enunciado, ahora tenemos este completamente equivalente. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos ahora? Un momento, un momento, un momento. Con estas gafas puedo ver la estructura de esta ecuación. La estoy viendo desnuda. Gafas de rayos X. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¡Qué sensualidad! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Menos 350. ¡Claro que sí, por favor! ¡Claro que sí! Que no lo estás viendo, ya lo sé. Mira, eh. Mira, 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 mira. Acabo de, acabo de ver, acabo de ver, acabo de ver, con estas gafas, que 350, mira, voy a escribirlo mejor, menos 350 es lo mismo que esto. Menos, menos, 343, más, menos, 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 menos 7. Esto es lo que he visto. Esto es lo que he visto, muchachos. Y esto, ¿eh? Esto que hay aquí, 347, es lo mismo que 7 al cubo. ¡Jolín, Juan! ¡Qué cara! ¿Yo cómo voy a saber que 347 es 7 al cubo? Además, ¿para qué me sirve esto? Chico, chica, que tengo unas gafas de rayos X, que no las tienes tú. ¡Ah! 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 Bueno, yo te voy a mostrar para qué sirve tener 7 al cubo. Y este menos 7, pues, ya te diré también qué es lo que pinta ahí. Sustituyendo, llevando estas cosas aquí, ¿qué tenemos? Pues esto. X al cubo, más X, menos, 343, menos 7, igual a 0. Espera que limpie el campo este, el campo de juego. Muy bien, y sí, esto es 7 al cubo, 7 al cubo. Y, atención, voy a permutar, voy a permutar las posiciones de X y 7 al cubo. Así que esto, nuevamente, se puede escribir de esta bella forma. Incluso, este X, menos 7, puedo escribirlo como X, menos 7, por 1, aceituno. ¡Vale! ¡Vale! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Bien, 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 mira, te digo la verdad, te digo la verdad. Podría ponerme otra vez las gafas de rayos X y leer esto de otra forma. ¿Sabes una cosa? Esto que hay aquí, bla, 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 al cubo, menos, bla, 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 al cubo. No me caso decirlo. Es una de las estructuras más importantes de las matemáticas en la escuela secundaria. O en la escuela, o en nivel de la secundaria. No sé cómo decirlo. Bien, pues, pues mira, pues mira, esto, 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 es la M con la A, ma. O, o, bueno, ¡Juan! ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es? Bueno, pues ven, venga, vamos a decir que esto es la M con la A, ma, y esto la M con la M, ¿vale? M con la M. Estamos delante de la M con la M. Y cuando vemos esto, ¿cómo lo leemos? Pues la M con la M. Cuando vemos esto, ¿cómo lo leemos? Estamos en clase de matemáticas. Pues cuando vemos esto, lo leemos así. En nuestro caso, nuestro caso, nuestro caso, x cubo menos 7 al cubo, pues, pues así lo leemos. En vez de esto, vemos esto, bla, 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 x menos 7, x cuadrado más 7x más 7 al cuadrado. Venga, vamos a hacer una limpieza ahora mismo. ¿Eh? Hacemos una limpieza y volvemos a retomar otra vez nuestra ecuación, pero escrita de una forma mucho más propicia para extraer de ella las soluciones. ¿Cuánto vale x para que esto sea satisfecho? A ver, vamos a ver. Tenemos que esto, esto es esto. x menos 7 por x cuadrado más 7x más 49. 49. y aquí más x menos 7 por 1 igual a 0. Este procedimiento que te puede parecer de idea super feliz nos va a permitir sacar factor común a ciertas cosas y lo que tenemos aquí va a quedar factorizado obteniendo un producto nulo. Y cuando tengamos el producto nulo es muchísimo más sencillo resolver la ecuación. Vamos a ver, mira. Tenemos aquí dos factores multiplicándose. Aquí otros dos factores multiplicándose. Hay una suma, ¿eh? Pero te das cuenta que este factor y este factor son comunes. ¡Pues saquemos factor común! Para eso... ¡Son comunes! Sacar factor común. Hasta la palabra lo dice. Venga, esto es lo que tenemos. ¿Y qué nos queda después de haber sacado factor común? Pues mira, nos queda esto. x cuadrado más 7x más 49 y aquí más 1 más 1 y esto igual a 0. Es decir, tenemos aquí 50. Mira, tenemos esto. x menos 7 por x cuadrado más 7x más 50 igual a 0. Producto nulo. Producto nulo. a por b igual a 0. Producto nulo. Se verifica esta igualdad cuando a es igual a 0 o cuando b es igual a 0. Así que nosotros podemos decir que esta igualdad se verifica si x menos 7 es igual a 0 o si x cuadrado más 7x más 50 es igual a 0. De aquí brota como una margarita en primavera una solución 7 7 Puedes ir aquí corriendo y sustituir y efectivamente mira 7 al cubo era 343 343 más 7 350 y las soluciones de esta ecuación pues esto es una ecuación cuadrática y vamos a resolverla ahora mismo una ecuación cuadrática o de segundo grado de las de toda la vida. Voy a hacer una limpieza ahora mismo para resolver esta ecuación de toda la vida incluso hablando de toda la vida voy a utilizar la ecuación la fórmula de las ecuaciones de segundo grado la de toda la vida la fórmula mira tenemos una ecuación de segundo grado escrita en su forma general pues la fórmula de donde como un como un autómata como un mandril entrenado extraigo las soluciones pues pues las soluciones serán mira pues menos b más menos ¿eh? están dadas por esta fórmula menos b más menos b cuadrado menos 4 por a por c dividido entre dos a entre dos a escribo aquí la ecuación para tenerla aquí más 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 limpio toda la pizarra limpia no se me va a escapar nada mira aquí es como si tenemos un 1 podemos decir que que a es igual a es igual a 1 los coeficientes de la ecuación b es igual a 7 c es igual a 50 venga a meter en esta máquina los coeficientes pues x va a ser igual a voy a dejar unos huecos aquí el hueco para b más menos aquí vuelvo a meter otra vez b menos 4 aquí meto a aquí meto c y aquí aquí meto a b aquí y aquí qué más a aquí y aquí ¿verdad? a aquí aquí y aquí y c pues aquí y operando operando menos 7 más menos raíz cuadrada de 49 menos menos 200 madre mía madre mía lo que estoy viendo veo aquí un signo menos veo que esto es más menos 200 veo que 200 es más grande que 49 ayayay ayayay pues bien tenemos estas soluciones menos 7 más menos raíz cuadrada de menos menos 151 menos 151 dividido entre 2 bien lo que me temía lo que me temía tenemos soluciones complejas la que antes habíamos obtenido creo recordar que era esta esto es una esta es una solución compleja pero real aquí vamos a tener soluciones complejas pero con parte imaginaria ¿vale? no es muchísimo más difícil que que si hubiéramos tenido esto no es muchísimo más difícil ahora te voy a escribir aquí las soluciones en donde hay parte imaginaria tranquilidad voy a borrar todo todo menos esto claro y vamos a ver que es esto de menos 151 bajo este signo radical que tos que tos mira ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué es esto? bueno pues esto raíz cuadrada de menos 151 es lo mismo que esto y esto lo podemos escribir así y esto es extremadamente famoso y la unidad imaginaria el número imaginario y así que escribimos esto de esta manera raíz cuadrada de 151 por y esto es esto es esto es esto es nuestras tres soluciones nuestras tres soluciones como tres soles son estas son estas x igual a 7 x igual a menos 7 más raíz cuadrada de 151 y dividido entre 2 y otra solución menos 7 menos raíz cuadrada de 151 y dividido entre 2 pero que ejercicio tan bonito señor profesor y y y y y y Gracias por ver el video.